¡Aplausos! 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 ...de nuestro lado. Eso es lo que queremos. Que tengáis libertad también. Que podáis decidir, incluso, debajo de este uniforme y de ese casco, que también podáis decidir vosotros. Es lo que queremos. Espero que os deis cuenta, espero que os deis cuenta de esto Que nosotros también queremos que vosotros Podáis elegir vuestro futuro A un debajo de su uniforme, a un estando bajo el lluvio A un fin misterio ¡Ajadadnos! ¡Sos vuestros hermanos, por favor! ¡Despertaros! ¡No sois nuestros voces! ¡Liberaros! ¡Sos seres humanos! ¡Sos seres humanos! ¡Ayudadnos ya desde la gestuta que manda, por Dios! ¡No sabéis, no sabéis, como nosotros, no sabéis Que son poderos los que mandan ¡Ajudadnos! ¡No merecer a esta gente! ¡No sois fácil! ¡Sos vuestros hermanos, como nosotros! ¡No podéis merecer a esta gente! ¡No vale! ¡Sos el pueblo! ¡Nuestra paz ha luchado para mí! ¡Gracias! ¡Tenés que respetar su memoria! ¡Tenés que respetar su memoria! ¡Tenés que respetar su memoria! ¡No! 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 ¡No!